Esta tarde Vamos a cantarle a Jesús A Jesús Eucaristía Está aquí Con nosotros Su presencia viva Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Contempla a Jesús Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su presencia viva 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 ¡Gracias!